Estamos con Don Lupe, nos va a invitar a pasar al interior de su restaurante Cómo es que tiene su localito aquí, cómo empezó y cómo es que tiene ahorita Y está llegando demasiada gente, quiere decir que tiene mucha aceptación de la gente Don Lupe Gracias a Dios La verdad que sí Pásenle bienvenidos Gracias, gracias, vamos a recorrer por aquí su restaurante Vemos lo que son las papas, todo lo que está cocinando Las papas tarazas, tapé de olla, buchejos, papas tarazas Pásenle Aquí estamos en el interior de restaurante de las papas tarazas Aquí serán bienvenidos todos aquí, ¿verdad? Ya lo dije, en la ocasión, a lo mejor hasta mejor que su restaurante Lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Con ganas Con mucho gusto, muchas ganas Se pueden fijar al fondo cómo es que tiene sus pinturas curépechas Y si escuchan al fondo, la música que tiene de fondo también O sea, está combinado todo eso con nuestras raíces, con nuestras culturas Todo lo que nos rodea aquí, que son nuestras raíces curépechas Pero por aquí estamos recorriendo La pintura del buque Y alzando la música por ahí, que bonito, que bonito ambiente por aquí A ver, aprovecho Gracias Pueden ver la gente bonita disfrutando de lo que son las papas tarazas Muchas gracias Pues miren qué chulo tiene la Lupe por aquí Vean nomás Y la música de fondo, todo muy bonito ¿La Lupe? Porque además es mucha fuerza, ¿verdad? Están bien relajados, bien ajustes Muchas gracias por darnos la entrevista y por permitirnos grabar aquí Estamos saludos a toda la gente bonita que sigue el canal de Chula de Campos